para enlazarnos directamente hacia ese evento en el que participa en estos momentos el presidente López Obrador en Zapopan, Jalisco. Vamos con cámaras y micrófonos hasta Zapopan, Jalisco. Constitucionalista, cabe resaltar que previamente, en 1912, el presidente Francisco I. Madero, comprendiendo la importancia que representaba el empleo de aeronaves en una propuesta visionaria e innovadora, convocó a jóvenes mexicanos sobresalientes para especializarlos como pilotos aviadores de la Fuerza Armada Permanente. Entre estos jóvenes destacan los cinco pioneros de la aviación militar mexicana, Gustavo Adolfo Salinas Camiña, Horacio Ruiz Gaviño, los hermanos Juan Pablo y Eduardo Aldazoro Suárez, así como Alberto Leopoldo Salinas Carranza. Este último causó alta como subteniente de caballería el 12 de mayo de 1912 y es considerado como el fundador de lo que hoy es la Fuerza Aérea Mexicana, al haber sido designado por el presidente de la República como el primer jefe del arma de aviación militar y posteriormente es distinguido como el primer director de la Escuela Nacional de Aviación, que fue inaugurada oficialmente el 15 de noviembre de 1915 por el presidente de Luciano Carranza. De esta naciente escuela egresaron muchos oficiales de las armas del ejército, pioneros de la aeronáutica que combatieron en las filas revolucionarias, como el teniente piloto aviador Samuel Carlos Rojas Razo, quien hace 105 años obtuvo el título número uno de piloto aviador militar y siendo general brigadier desempeñó el honroso cargo de director del heroico colegio militar, emblemático e insigne plantel que este año celebra dos siglos de ser una institución fundamental y esencial para el desarrollo y evolución de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Nuestra felicitación a los hermanos de armas forjados en el heroico colegio militar. El reconocimiento de la Fuerza Aérea Mexicana como institución armada el 10 de febrero de 1944 agilizó su modernización y profesionalización sentando las bases para que la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, partiera a combatir con las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Enviamos un saludo al capital segundo especialista en mantenimiento de aviación Luis Guzmán Rebelez, al profesor Humberto Gamboa Montoya y a los sargentos primeros de transmisiones Elías Francisco Díaz Aguayo y Maximiliano Gutiérrez Marín, quienes estuvieron entre los 300 mexicanos que integraron el Escuadrón 201 y recibieron el reconocimiento de nuestro pueblo por cumplir la misión que la patria les encomendó en los frentes de guerra del Pacífico. Nuestro agradecimiento y respeto para ellos y para quienes nos precedieron en la institución por su legado de patriotismo y lealtad, con especial aprecio a los generales de división excomandantes de la Fuerza Aérea Mexicana. Su ejemplo ha sido guía para que los 10.200 hombres y mujeres que la integramos mantengamos el rumbo firme y ascendente de la institución, con el compromiso de ser más eficientes en el cumplimiento de nuestras misiones generales para la defensa y el desarrollo del país. En la presente administración, las aeronaves de la Fuerza Aérea, con la habilidad y el soporte de sus tripulaciones y especialistas, han llevado a cabo más de 270.000 horas de vuelo. 70.000 de ellas en el año 2022, que se participó en el Sistema Integral de Vigilancia Aérea y se efectuaron 2.000 vuelos de reconocimiento, 1.500 para la erradicación de 13.700 plantios ilícitos, 4.221 de transporte, 300 en la aplicación del plan DN3E y 264 para el traslado de vacunas contra la COVID-19, 643 para extinción de incendios forestales en siete entidades federativas y 66 para la estimulación de lluvias en tres estados. En el ámbito internacional, se repatriaron 149 personas afectadas por la guerra entre Rusia y Ucrania y se realizaron 123 operaciones de ayuda humanitaria a la República de Cuba. Asimismo, en aviones de la Fuerza Aérea se transportaron recientemente 93 elementos del Ejército Mexicano, 37 de la Secretaría de Marina, 15 de la Cruz Roja Mexicana y 5 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes están realizando actividades de ayuda humanitaria con motivo del sismo en la República de Turquía. Y también 300 elementos del Ejército Mexicano y de la Comisión Nacional Forestal para sofocar los incendios en la República de Chile. Con el desarrollo de estos vuelos y el adiestramiento conjunto con el Ejército y la Guardia Nacional, la preparación y la seguridad operacional de nuestra institución se fortaleció, acrecentando las capacidades para cumplir la misión principal que tenemos encomendada y coayuvar en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. El regreso este año de la primera generación de sargentos con nivel técnico superior universitario y el inicio de la maestría en Ciencias en Meteorología y las Ingenierías en Aeronáutica y Electrónica de Aviación en el Colegio del Aire contribuirán a la profesionalización de nuestro personal, dando mayor solidez a la institución. Reitero el agradecimiento por acompañarnos a este evento y aprovecho la ocasión para invitarlos a la quinta edición de la Feria Aeroespacial México, FAMEX 2023, del 26 al 29 de abril, siendo Francia el país invitado de honor, con la cual el Gobierno de la República, el Instituto Armado se suma a las acciones del Gobierno de la República para atraer inversiones e impulsar la industria nacional, la educación y el desarrollo tecnológico en materia aeronáutica. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, permítame expresarle nuestra gratitud por su confianza y apoyo a las Fuerzas Armadas y reiterarle el compromiso de conducirnos con honestidad, transparencia, apego a la ley y respeto a los derechos humanos. Las capacidades de la institución están al servicio de la Nación y agradecemos la oportunidad que nos brinda para coayuvar en los proyectos prioritarios del Gobierno de la República. Servir al pueblo de México es un honor para quienes integramos el Instituto Armado. Mi General Secretario, permítame transmitirle el agradecimiento de los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea por sus acciones en beneficio de nosotros y nuestras familias. Las reformas a la Ley de Ascensos y Recompensas para que los coroneles de los servicios alcancen la jerarquía de General Brigadier, el sustancial aumento de plazas para el ascenso de jefes y oficiales y el incremento del nivel académico en el Colegio del Aire representan un gran avance que da fortaleza a la institución y favorecerá una mayor participación en las dependencias de esa Secretaría y alto mando. De igual manera, el adiestramiento conjunto nos permitirá mejorar la interoperabilidad con el Ejército y la Guardia Nacional, generando la sinergia para potenciar capacidades y enfrentar con éxito los retos de la institución. Mi General Secretario, les reitero el compromiso de continuar nuestra preparación y acciones con entusiasmo para servir más al pueblo de México y acrecentar su confianza, honrando el ejemplo de quienes nos precedieron. Compañeros de la Fuerza Aérea Mexicana, los felicito por ser parte de nuestra institución en su 108 aniversario y agradezco mucho su trabajo y esfuerzo que han permitido obtener el reconocimiento de la Nación y de nuestros superiores. La formación axiológica, militar y académica en el Colegio del Aire y el adiestramiento en las unidades son fortalezas que nos permitirán servir mejor a México y contribuir al desarrollo del Instituto Armado. Confío en que el espíritu de cuerpo y el honor, valor y lealtad de nuestro lema estarán presentes en todas nuestras acciones para que seamos ciudadanos ejemplares, militares excepcionales y excelentes profesionales de la aviación sin que nada ni nadie nos aparte de la senda correcta. Esto será el sustento de una fuerza aérea disciplinada y vigorosa con gran capacidad operativa que hará frente con éxito a los retos que surjan en el segundo siglo de su existencia para contribuir a satisfacer las aspiraciones y demandas de seguridad y bienestar de la sociedad. Sociedad de donde provenimos y a la cual estamos obligados a servir y rendir cuentas para hacer más sólida la confianza recíproca y la unión con sus Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Bueno, lo tiene usted. Es el comandante de la Fuerza Aérea, el general piloto aviador José Gerardo Vega Rivera, dando este mensaje hoy en el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Vamos a esperar a que también el presidente López Obrador en cualquier momento esté dedicando un mensaje sobre este día que es sumamente importante. Ahí vemos en pantalla cómo es que hace entrega de reconocimientos y pues se lo tiene una placa precisamente sobre este el Día de la Fuerza Aérea Mexicana que celebran junto con el presidente López Obrador, su gabinete de seguridad ahí en Zapopan, Jalisco, como se hace cada año y pues bueno, nosotros seguiremos muy muy pendientes de este evento que es muy muy importante, muy muy importante por supuesto que tengamos ahí. Vamos a esperar a que comience a hablar el presidente López Obrador. Pero antes de cualquier cosa, le pido al equipo que por favor nos grabe porque el tema